¿Quién será el ganador o cuáles serán los candidatos en los próximos comicios? No se sabe, pero lo que sí está claro es el marcado interés de los actores y de los organizadores del proceso electoral en tener todo bien amarrado para una contienda que hasta el momento no se esclarece. Por ejemplo, aunque no se sabe si el presidente Danilo Medina se va a repostular, se puede deducir que le interesa que se realice en el 2020 un proceso electoral con nuevas leyes, lo que ha quedado evidenciado en la aprobación de la ley de partidos y ahora en la convocatoria de una legislatura extraordinaria para conocer la ley de régimen electoral. Concluimos con el estudio y discusión de los 248 artículos de este proyecto. Estos artículos tienen que ver con el tema de la seguridad personal de los candidatos, de los electores, la protección de bienes de los partidos políticos, la multa central electoral, la indolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, en fin, derechos fundamentales. Cuatro temas faltan por consensuar y todos atacan puntos neurálgicos para el desarrollo de un proceso electoral diáfalo. Bueno, está afinar el tema del financiamiento, está el tema del régimen de sanciones, desde el punto de vista de aquella que tiene carácter jurisdiccional, como ahora mismo el mismo proyecto lo plantea, está también el tema del voto preferencial y desde luego todo lo que tiene que ver con el doble arrastre. Desde llegar o no el consenso hasta los miembros de la comisión bicameral que estudia la tan demandada pieza legislativa, la Junta Central Electoral asegura que en el país se realizarán elecciones con o sin ley electoral. El órgano responsable de los procesos electorales en el país trabaja a toda marcha en los preparativos de las elecciones del 6 de octubre, evento en el que según los técnicos informáticos de los partidos, que optaron por primarias simultáneas para escoger a sus candidatos a cargos electivos, ya existe un consenso para implementar un voto automatizado en esas elecciones. La votación automatizada que consiste en la identificación del elector con su cédula escaneando el código de barra que está detrás, entonces a pantalla viene la información de ese elector de que está hábil, de que está en el padrón, entonces la persona pasa a cabina donde hay una pantalla touch, entonces te sale la oferta con los iconos de los partidos que están participando, si tú seleccionas uno de ellos, te salen todos los niveles de elección subsecuentes, tú vas marcando los candidatos, al final, entonces imprimes, tu voto sale en una impresora que está ahí, tú lo confirmas, que eso fue lo que tú votaste y lo depositas en la urna que está afuera. De aventurarse los partidos nuevamente a que se implemente la votación automatizada, ahora con nuevos equipos, el órgano electoral y los partidos participantes firmarán un acuerdo en el que se deje sentada la decisión de las partes, pero antes, este martes, la Junta buscará dejar claro de dónde saldrán los recursos para organizar las primarias, proceso para el cual aún faltan 1.500 millones de pesos, entre 6.000 que se estiman sean gastados únicamente en la etapa preelectoral. Yo nunca he tenido dudas de que esos recursos van a llegar, no lo he tenido, tienen que llegar porque si tú quieres elecciones, tienen que llegar, elecciones buenas, yo pienso que eso es algo que todo el mundo quiere. Proceso, Jonan González.